Los crímenes de violencia sexual en el derecho internacional penal de los siglos XX y XXI, el nuevo orden jurídico internacional a partir de 1945 y su ausencia de perspectiva de género. Introducción. Las dos guerras mundiales del siglo XX marcaron una perversa tendencia que se acentuó en todos los conflictos armados nacionales e internacionales que azotaron a muchos países de la comunidad.